Vamos a estar festejando los 10 años el día sábado en el Polideportivo Municipal, sábado 10. A partir de las 21 horas más o menos vamos a estar arrancando con la primera ronda y después habrá algún reconocimiento, algunas charlas por ahí en cuanto a los 10 años que llevamos de la Liga. Bien, así que ¿cómo podemos conseguir los bingos para este próximo sábado? Mira, hay clubes de la Liga que están vendiendo, hay chicos que han salido a vender. Ayer tenemos a la vendedora Emilce también que anda por ahí vendiendo, así que ayer estuvo retirando unos bingos. Y después el día jueves vamos a estar al mediodía con un gazebo aquí en Plaza Pagano, vendiendo bingos. Y bueno, después seguramente se va a vender mucho, como es costumbre, en la entrada, antes de comenzar. Pero bueno, venimos bien, gracias a Dios, tratando de terminar bien el año con un montón de actividades, no solo el bingo, sino tenemos ya actividad que hemos pasado al periodismo deportivo para este fin de semana y con mucha expectativa de poder terminar lo mejor posible este año. ¿Cómo van a hacer con los fondos recaudados? Mira, aparte de eso tenemos ya algo, tenemos un chico que está golpeado que prometimos ayudar. Después acordate que van casi 400.000 pesos, van a ir directamente a los premios. De lo que se recaude van a los premios. Tenemos también que ver para el próximo año equiparnos bien con camillas, con botiquines, que nos han ido haciendo mucha falta y a veces los clubes no lo pueden conseguir. Así que parte de ese dinero va a ir a eso y bueno, después tenemos un montón de gastos que hemos tenido este año y que hemos superado a los otros años con respecto al combustible, a los viajes, digamos a los remises que hemos pagado a Ñurquingo y a otros lugares, que lamentablemente este año un viaje a Ñurquingo nos ha costado entre 17.000 y 15.000 pesos solamente llevar a los árbitros. Entonces, bueno, y hemos tenido cuatro viajes o cinco a Ñurquingo, aparte de la de Maitén, aparte de Puyén, vos fíjate un viaje al lago escondido nomás, llevar y traer los árbitros, para una sola cancha son 7.000. Si nosotros este fin de semana, la otra vez pasada, llevamos sábado y domingo dos ternas, es decir, son 28.000 pesos que se fueron ahí en un momento y no le pedimos a los clubes la colaboración, sino que sale de los mismos fondos que ingresa. ¡Gracias!